El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi precisó que podrá iniciar un proceso sancionador a aquellos colegios privados que la UGEL informe que no presentó o ejecutó su plan de recuperación de clases. El jefe regional de Indecopi en La Libertad dio a conocer cuáles serían las sanciones. Claro, en todos los casos que se inicie el procedimiento sancionador, las sanciones pueden ser de dos tipos. Puede ser una amonestación, si es que la afectación al consumidor, porque es importante no necesariamente por mero cumplimiento de la norma ya sancionar, sino verificar cuál es el daño generado ante ese presunto incumplimiento. Si el daño generado ante este presunto incumplimiento es bastante leve, pues se puede amonestar. La norma permite, la ley, el Código de Protección y Defensa del Consumidor permite amonestar, hacer una amonestación. Y de otro lado también, si es que ya el daño resulta de otra magnitud, se puede imponer multas. Ese es el segundo tipo de sanción, las multas pueden ser desde 0,1 de la UIT, estamos hablando desde, no sé, 45 nuevos soles, hasta 450 unidades impositivas tributarias, el monstruo es altísimo. Además, aclaró que Indecopi no tiene facultades legales para regular los precios de las pensiones de colegios privados, ni para suspender el pago de las mismas. Respecto al cobro o no cobro los precios, como ya es conocido, Indecopi no puede intervenir en la regulación de precios, no puede determinar si un precio debe ser mayor, menor, o si no debe haber ningún precio. No, no es, es una facultad propia de Indecopi. Si usted tiene alguna queja que presentar, puede hacerlo a través de su plataforma virtual indecopi.gov.p, Slice Servicios en Línea, o comunicarse a los teléfonos 01-224-7777 o la línea gratuita 0804-4040. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!